No lo sabes, pero estás solo. Todo es hipocresía. La amistad es un invento, el amor otro. Nuestro destino y nuestra realidad es estar solos. Piensa un momento. ¿Cuántas veces has necesitado ayuda? ¿Quién te ha ayudado de verdad? No encuentras respuesta clara. Estamos solos. Tu amiga está sola. Tu mejor amigo está solo. Tu padre, tu madre, tu mujer, tu marido. Todos están solos. Tu jefe. Pero sobre todo tú. Mi mujer sí que tiene amigas, de verdad. Siempre se llaman por teléfono. Yo no me siento celoso de ella. Porque sé que todos y todas están solos. Estoy casado desde hace más de diez años. He tenido momentos buenos. Pocos. Y malos. Bueno, no tan malos. Tengo familia. Tengo familia. Familia. Qué palabra tan utilizada y con tantos significados. Mi hermano sí que es feliz. Mi hermano sí que es feliz. Todo lo ve fácil. Quiji, jaja, y ya está. Mi hija, bueno, ya casi no es mi hija. Ha echado a volar. Ya no me necesita. Quiere estar sola. Bueno, promíteme que no vas a tardar, ¿vale? Vale. Un besito. ¿Qué pasa? ¿Vos vais? Sí, espero que os quedara al salón con las amigas. Ya, con las amigas. Que sí, papá. ¿Tú también? Sí. Vale. Buenas noches, me voy a dormir. Luis, por favor, dile algo. Haz caso a tu madre. Dejarme en paz. Mónica, trae el bolso. ¡Mónica! Y tú, espero, que de una vez, entres ahí y le cantes las 40 a tu hija. De una puta vez. A veces necesito desahogarme, saber que estoy vivo, creer en lo que estoy haciendo, estar seguro de que lo estoy haciendo bien. Pero los que están a mi alrededor no pueden comprender lo que siento. Menos mi madre. Ella es la única que me entiende. Es increíble como la naturaleza da tanto poder a las madres. Durante toda su vida, siempre ha cuidado de mí sin pedir nada a cambio. Luis, llámame cuando puedas, por favor, porque me ha llamado el doctor Aparicio. Me ha comentado que tu madre ha empeorado. No sé, como quieras lo hablamos, ¿vale? Venga, hasta luego. Chao. ¿Se puede saber dónde demonios te habían metido? Llevamos un buen rato esperándote. ¿Me ha tomado una copa con Santi? Podrías haber avisado. Bueno, pues a ver, se me ha entellado. ¿Ha pasado algo? Luis. ¿Mama? Mi madre me ha dejado. Me siento solo. No es por falta de compañía. No quiero mujeres. No quiero amigos. Esto lo tengo que solucionar yo. Luis, me acabo de enterar. ¿Cómo estás? Bien. Tenía que pasar. Esta sociedad me ha hecho daño. Y tampoco tengo confianza en los que me rodean. Me he dado cuenta que todos son superficiales. Quieren saciar sus ansias, sus depresiones. No quiero intentar nada porque siempre traigo la misma angustia. Y no sé por qué, pero me da seguridad. Sé que puedo confiar en mí mismo y eso me reconforta. Quiero que mañana cojas tus cosas y te vayas. Marisa. Es tan difícil encontrarse a uno mismo, pero creo que lo estoy consiguiendo. Quiero alejarme de esta situación. Me doy cuenta que todo es mentira. Ana, tenemos que hablar. Tampoco necesito amor, ni sexo, ni tan siquiera el alcohol o las drogas. Calman mis deseos de estar solo. Quiero tener la memoria ocupada para hacer algo. A veces pienso en ellos, en mi hija, pero no hay solución. Ellos también están solos, pero no son felices. Solo sé que quiero continuar así. Al final he encontrado mi propia felicidad. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen disfrutar de mi intimidad. No quiero ayuda ni consejos de nadie. Estoy solo porque quiero estar solo. Tengo la necesidad de gritar. Pedir al mundo que se dé cuenta que nuestra felicidad está en la soledad. No quiero que nadie acuda a mi salvación. Porque presiento que estoy viviendo cada vez más. No quiero salir de mi casa. No quiero entrar en las tiendas. No lo necesito. Estoy bien aquí. En mi casa. Mi casa. Mis cosas. Y yo. Solo siento que no me falta nada. Paso días enteros en casa. Solo. Y no quiero conocer gente nueva. Ni ver a mis amigos. Todos creen que estoy mal. Pero los que están mal son ellos. Odio a la sociedad. Hace diez días que no he tirado la basura. El caso es que tampoco tengo nada que tirar. Es probable que pueda necesitar algo en el futuro. ¿Para qué comprar si aquí tengo de todo? Ya casi no me conozco ante el espejo. Soy un hombre nuevo. Ahora hago realmente lo que quiero. Mi familia piensa que yo soy extraño. Y quieren que salga a ser sociable. Piensan que estoy deprimido por algo. Pero yo disfruto viendo la tele. Leyendo. Pensando. Qué maravilla haber descubierto la soledad. No tienes que aguantar nada ni a nadie. Solo haces lo que te gusta. Y eso te da la felicidad. No hablábamos de necesidad. De supervivencia. Solo gastar para ser felices. Todo mentira. Comprar, comprar. Poseer. ¿Para qué? Mire, que veníamos a hablar con usted porque... Porque, bueno, los vecinos se están fijando de que... De que sucedió en la escalera y que están habiendo cucarachas y que... ¿Cómo que no hay ningún problema? Me cago en la hostia. Tranquilo, Lanz. Tío, vamos a llegar a la moja de vida, tío. Déjate, Río. Espera, espera. Mire, mire. Mire, señor Luis. Si usted necesita ayuda, nosotros se lo ofrecemos. ¡Para! 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 ¡Eferma cabrón! ¡Dejarme en paz! Siempre he sido independiente. Con mi dinero. Con mi trabajo. El dinero siempre me ha dado la seguridad que necesitaba. ¿Para qué despilfarrar? Dejamos entrar, solo queremos hablar contigo un momento. ¿Qué haces? Tranquilo, tranquilízate. Está enfermo, necesita tratamiento. ¿Pero usted qué sabrá si yo estoy enfermo o no estoy enfermo, señora? ¿Pero usted qué sabrá de mi vida? ¿Usted no sabe si yo quiero vivir en mi casa o no quiero vivir en mi casa? Tranquilízate. ¡Cállate, coño! Pero es que estáis gilipollas, iros de aquí, hombre, ya. Que yo estoy en mi casa, que vivo bien, que no os preocupéis, que estoy muy a gusto. Y que estoy en mi casa y estoy seguro en mi soledad. Punto. Dejarme en paz. ¡A tomar por culo! Hasta luego. La gente me da estrés y cansancio emocional. Ellos creen que no tengo vida propia. Pero se equivocan. Mi vida es totalmente mía al cien por cien. Hago lo que yo quiero, no lo que los demás dicen. Me encanta dormir. Es como escapar del mundo. Vivir otras vidas. ¡A tomar por culo! Amén. Amén. Ahora lo que quiero es emplear el tiempo en mí mismo. Quiero aislarme, elegir cada día lo que hago. Se acabaron los cumplidos. Ahora quien cuenta soy yo. Toda mi vida he conseguido las cosas solo. Mis estudios, mi casa, mi coche. Sin ayuda de nadie. Y lo he conseguido yo. Si no hubiese sido por mi fuerza, ahora no tendría nada. Mi soledad me lo ha dado todo. Y lo mejor es que ahora soy libre. Seguro en mi soledad. Demartpper. Amén. El baby. Gracias por ver el video.